Aquí llegó, desde el Bronson War, la nueva voz. Voy a rapear, un género bien perrón, con mucho respeto al reggaeton. Este género se conoce como cumbia, aunque con esta fusión puede ser denominado cumbiatón. Pa' que bailes de vueltita, bien agarrado, de la nena más bonita, esta es la mejor fusión. Cumbia, rap y reggaeton, bailando de malón, invitas decepcionado o también enalorado. Con mi lengua sofisticado, estudiado en la escuela callejera, pa' que apenas expresarte de otra manera. Me sigo paseando en mi lowrider fight, buscando y conquistando las nenas de porais. Ya no me admiten en la escuela, pues mi estilo hace que mis chompas rebeldes se vuelvan. Esto es gasolina, con más adrenalina, me fui cumbia con música urbana. Suena nueva rima, para todos mis perros que me oyen en las esquinas. Desde el Bronson, New York. Mano a mano, como ves, le entramos o no le entramos, aquí en donde estamos, género contra género. Yo sigo causando revuelos, soy un rapero en un duelo cumbi ampero. Con su cabina, me pongan a sonar, todos y todos los sonideros. Simplemente, algo diferente. Y sigo causando controversia, es lo que dice la gente. Dicen que no suena bien mi voz, y me ves en la calle, soy Eduardo Dos. Y de vez en cuando algo que suene, romántica mi voz. Con talento, sin talento, pues sigo expresando lo que siento. Esto es gasolina, con más adrenalina. Me fui cumbia con música urbana. Y suena nueva rima, para todos mis perros que me oyen en las esquinas. Mi sangre es pesada, como un platino derretido. Cuando escuchas mis sonidos, se comienzan a oír. Rápido tus latidos, contenido, explícito, advertencia. Los páginas y los nítidos, que mucho del papá y es cierto. Yo no te miento, cuando escribo mi rima. No es solo para pasar el tiempo. Esto es calidad auditiva, como música de antaño. Me pongo más inteligente, con el paso de los años. Mi vida no es eterna, mis versos tal vez. Si pones atención, te darás cuenta lo que es. Nuevo talento, nueva escuela. Nena, subas a mi toro y enciren las escuelas. Porque lo que digo hoy, tal vez en el futuro lo recuerdas. Con nuevas estrategias, para después que tú ya esperas. Antes sonideros, y ahora raperos. Esto es gasolina, con más adrenalina. Me fui cumbia con música urbana. Y suena nueva rima, para todos mis perros. Que me oyen en las esquinas. Esto es gasolina. El remix. Con mucho respeto a su creador. Actuar indiferente, si me hablan de ti. Oh, sí. New York Cartel Music Group. Te prometo discreción ante la gente. Soy capaz, hasta de actuar indiferente. Cuando me hablé de ti, oh, sí. Sigo siendo el rey, aunque no sea tu dueño. Yo sigo estando allí. Cuando yo te conocí, yo sabía que eras para mí. No fue difícil descifrarlo. En tu corazón lo sentí. Una nena cariñosa. Linda como una diosa. Te regalo una rosa. Que sea roja. Para ti, mi princesa hermosa. Pelo largo. Y el canela, ojos grises. Tú eres mi cinderela. ¿Cómo explicarlo? Me robaste el corazón. Y conocerte, niña hermosa. Es mi satisfacción. Disculpa el atrevimiento. You are gorgeous, baby girl. Me gustas mucho. Desde hace tiempo. ¿Qué te parece? Vernos de vez en cuando. Yo sé que no eres libre. Vamos a vernos. Aunque sea de contrabando. Es Ed Portoso. Es Ed Portoso. Aunque sea de vez en cuando. Aunque sea de contrabando. Pero amame. Aunque sea de contrabando. Aunque sea de vez en cuando. Pero amame. My sound in the beat. Es prohibido. Es prohibido nuestro amor. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Me robaste el corazón. Eres ajena. Eso es lo que quizás. De satisfacción me llena. El peligro nos acecha. Como amor de telenovela. En tu corazón. Yo soy el quemado. Pero nuestro amor es prohibido. Yo te lo digo. Es una relación de contrabando. Yo te acompaño. En tus sueños noche a noche. Vida mía. Ahora soy tu agonía. Te he convertido en mi obsesión. Te has convertido en mi misión. De hacerte mía. Y yo tuyo. Aunque yo no sea el anfitrión. Diamante Show. Diamante Show. Diamante Show. Aunque sea de vez en cuando. Aunque sea de contrabando. Pero amame. Aunque sea de contrabando. Aunque sea de vez en cuando. Pero amame. Es prohibido. Es prohibido nuestro amor. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Me robaste el corazón. Eres ajena. Eso es lo que quizás. De satisfacción me llena. El peligro nos acecha. Como amor de telenovela. En tu corazón. Yo soy el quemado. Pero nuestro amor es prohibido. Yo te lo digo. Hermosa. Es una relación de contrabando. No te acompaño. En tus sueños noche a noche. Vida mía. Ahora soy tu agonía. Me he convertido en tu obsesión. Me he convertido en mi misión. De hacerte mía. Yo tuyo. Aunque no sea el anfitrión. Diamante TV. Aunque sea de vez en cuando. Aunque sea de contrabando. Pero amame. Aunque sea de contrabando. Aunque sea de vez en cuando. Pero amame. El arma secreta. Te prometo discreción ante la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Diamante TV. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Thank you. East Coast. Thank you. Thank you so much. Yeah. I'll make sure when I have something new, I'll come back here. All right. Thank you so much for everything. And you guys are like family already. And you guys are like family already. You guys are like family already.